La vela na sala y masala copo quinque Murugabana que khala maunga roquetinque La vela na sala y masala copo quinque Murugabana que khala maunga roquetinque Aare ka bhoilta hai hala koile baro Sassuji se jhagara bhoilta Gohi di honi paagol bolomu ahamarela gol Bolomu ahamarela gol Rauhe suta lo sara me a a a a a a a a Hala sune ke jagol bolomu ahamarela gol Bolomu ahamarela gol